En este feriado los adultos, jóvenes y niños aprovecharon el día para realizar diversas actividades al aire libre. No faltaron los juegos de dominó, la diversión de los infantes y los que se quedaron tranquilos en casa, además los que compartieron en las esquinas. Tranquilo, estaba trabajando en la mañana y ahora descansando. Este es un día de hoy que yo lo he cogido para joven, para estar tranquilo solamente, no mover una paja. No, mi traje, eso no se queda, yo estoy bebiendo porque trabajo mucho, aprovecho el fin de semana, el lunes entro a trabajar, si Dios no lo permite. Familias incentivando a los jóvenes a que jueguen dominó, hagan actividades productivas para que así se integren. Otros tipos de encuentros fueron en el sector María Auxiliadora del Distrito Nacional, donde pintaron muros en la calle con el objetivo de motivar a los jóvenes a alejarse de los vicios. El primer evento deportivo de la Fundación Gedeones Dorado en acción comunitaria, que trata de prevenir el embarazo en adolescentes, el uso de las drogas y la delincuencia que ha incrementado no nada más en este sector, sino también a nivel nacional. Lo mantenemos en el deporte para que el país tenga futuros buenos hombres. Pero todo está bien, estamos bien, estamos caminando, estamos viviendo, estamos disfrutando. Contrario a otros días a feriados, es normal ver en los barrios populares las famosas piscinas llenas. En esta oportunidad se quedaron vacías, según explicaron los moradores por respeto a las autoridades, para evitar aglomeraciones y por escasez de agua. Durante el recorrido no faltaron los que pusieron equipos de música en las esquinas, pero también los que aprovecharon el día en el marco de la festividad religiosa. Aris Beltré, Noticias S&N Aris Beltré, Noticias S&N Aris Beltré, Noticias S&N Nutreme de Gibraltar, Noticias S&N Laurí, noticias S&N S&N